Martín Esparza llama movilizaciones para defenderlos y fuerza del centro. El movimiento que apoya a López Obrador se suma a la causa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a salir a las calles, porque no hay reversa en el movimiento del ESMED. Participemos todos en las acciones de resistencia civil pacíficas que ellos convoquen. En Primero Noticias, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, habla sobre la situación legal de Martín Esparza. Yo no tengo reporte alguno de que se haya librado algún acto de privación de la libertad en contra de alguno de los líderes de este momento. Espero que la conducta de todos se haya pegado y se apegue a la ley. La Comisión Federal de Electricidad asegura que las plantas de la extinta empresa operan con total normalidad. En dos días de operaciones, el número 071 para reportar fallas en el suministro eléctrico se saturó de llamadas. La CFE aumentará hoy 500 posiciones para atender a los usuarios. El jefe de gobierno del DF critica la manera en que se emitió el decreto de liquidación. La metodología no me parece que sea la mejor. El proceso de liquidación de trabajadores de luz y fuerza inicia mañana. Habrá 20 oficinas para atender las solicitudes. El PRD presenta su propuesta económica alternativa, con la que pretende recaudar 550 mil millones de pesos. No para subsionar un boquete fiscal, sino para iniciar la recuperación de la actividad productiva y del empleo en el país. Capturan en aguas internacionales frente a Colima a cuatro presuntos narcotraficantes. Antes de ser detenidos, quemaron y hundieron la embarcación en que transportaban 500 kilos de cocaína y se arrojaron al mar. En Pakistán, 41 personas mueren en un atentado suicida en un mercado. Lanzan This Is It, tema postumo del rey del pop Michael Jackson. La selección mexicana llega a Trinidad y Tobago para el último encuentro de la eliminatoria rumbo a Sudáfrica.